Muy bien, hola amigos, aquí voy. El día de hoy estamos en Rogue Legacy 2. Ahora, intenté grabar dos partidas en un video que ustedes no van a ver y les voy a explicar la razón. Recuerden que en el episodio anterior me quedé con un personaje que veía en blanco y negro. Entonces, este episodio, como podrán probablemente apreciar, le quiero poner explorando a Xismundi y eso es lo que quería hacer con los episodios que traté de grabar. Pero pensé que no iba a ser una gran idea explorar a Xismundi en blanco y negro. Entonces dije, bueno, no importa, me espero la segunda partida de este mismo video. Y así no hay problema, elijo un personaje que no tenga ningún problema de visión. Pero, con el segundo personaje me fue muy, muy mal. Llegué a Xismundi con nada de vida y un golpe y me destrozaron. Entonces, pues, realmente quería que este episodio fuera explorando a Xismundi, por cómo nos quedamos en el episodio anterior. Entonces, elegí a este personaje. Es un pistolero, me parece que no tiene ninguna negativa. No, no tiene, de hecho, ningún tipo de modificador. Tenemos un nuevo hechizo. ¿Qué es esto? Hacemos un área alrededor que mete los tres estados de efecto. Mete el prender, mete veneno y no recuerdo qué es la otra cosa. Congelamiento también, aparentemente. Y está cool. De hecho, algo que no había notado es que aparentemente el pistolero solo tiene 100 de maná, pero lo recupera automáticamente sin que nosotros tengamos que pegarle a un enemigo. Pueden ver ahí. Va recuperándose lentamente hasta que llegamos a los 100. Bastante cool. Realmente. Así que podríamos decir que podemos, entre comillas, spamear esta habilidad. Está bastante cool a mi punto de vista. Y en cuestión de compras, compré esta nueva capita, ¿vale? Y en nuestro castillo no hice nada más que comprar. Creo que una mejora aquí en el arsenal. Mejore un poquito nuestro daño y nada más. Entonces, de nuevo acá compré esta nueva arma, ¿vale? Y compré la nueva capita. Y eso sí, desbloqueamos también esta nueva armadura que no la he podido comprar porque está algo cara, ¿vale? Entonces, realmente no fue la gran cosa lo que hice en el episodio anterior. Pero una disculpa que no se los muestre. Porque aparte de todo, en ese episodio me dolía un poquito la cabeza. Entonces, no me sentía muy bien como para grabar una. Así lo intenté. Y bueno, no me salieron muy bien las partidas. Así que, con todo y todo, preferí no traérselas, ¿vale? Entonces, podríamos ver si puedo comprar algo porque no quiero perder tanto dinero al ir con Caronte, ¿saben? Por ejemplo, simplemente comprar esta. Y de hecho, hey, ¿puedo llevarme estas dos rundas sin ningún problema? Sí, 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 sí. Ok, cool. Y de hecho, todavía puedo comprar otra runa, parece ser. Sin tener que preocuparme por el peso todavía de las runas. Lo cual me resulta bastante bien. Entonces, ahora tenemos un poquito más de velocidad de movimiento. Lo cual no viene nada, nada mal. Sobre todo para exploración, pero hey. Y bueno, en este caso, por ejemplo, que queremos llegar a Axis Mundi. Lo más rápido posible. Algo que descubrí en el episodio anterior. Es que, de hecho, ya no podemos pelear contra el jefe. ¿Vale? La puerta está como rota ya. Y realmente no me molesta, para serles honestos. Yo estoy casi seguro que acá o va a haber un jefe final o va a ser un boss rush, ¿saben? Vamos a pelear contra todos los jefes uno tras otro. Eso es lo que yo me imagino que va a haber en esa puerta. De nuevo, yo me imagino que todavía no han implementado todos los jefes. Porque estas dos imágenes de acá están un poquito más, ¿cómo decirlo? Menos borrosas. Tal vez la sombra se ve más definida, a diferencia de estos dos. Tal vez soy solo yo, pero bueno. Por lo mientras, vamos a tratar de ir de volada a Axis Mundi. Algo que, no sé, déjenme checar. Antes que nada, no me puedo ir... No, no, no. Es que creo que había una forma como de teletransportarte directamente a Axis Mundi. No sé si es... He terminado todos los jefes del juego o algo por el estilo. Había visto algo así hace muchísimo tiempo. Y, wow, también no sé si ya lo removieron. Pero igual, no hay demasiado problema. No debemos tener demasiados problemas en llegar a Axis Mundi. Sí, juego de una forma más o menos decente. No tengo que jugar increíblemente bien. Solo decente. Oh, oh. Maté uno, pero no debería revivir, ¿o sí? No, ok. No voy a revivir. ¿Era en esa hermosa puntería? Oh, Dios mío. Esto debe ser mucho más sencillo si no es con control, por ejemplo. Con mando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey, ey, ey! Por favor. No me agrada esto. Ok, bien. No sé por qué le pega la bolita, pero le pega la bolita. Huh. Ok. Tengo que... Hmm. Eso es como de los magos. Sí, pero una vez que salte, eso va... A volver a aparecer y no puedo bajar. Lo que yo me imagino es... Traer uno de estos. ¿Saben? Sí, pero creo que no hay forma de cargar estas cosas. O sea, yo me imagino como dejar algo acá. Uno de esos cofres. ¿Cofres? Uno de esos barriles aquí para que yo pueda pasar hacia acá. Pero no estoy seguro si eso... ¿Saben? Si eso es posible. Así que, bueno. Un poquito lamentable, pero... Tal vez hay una forma super cool y fácil de hacer eso. Y lo están gritando en este momento en la pantalla. Pero ¿saben qué? No los escucho. Así que... Uy, ey, ey. Desgraciado. ¿Vieron ese intento de pegarme de ahí? De esa forma tan ninja. No, 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 no. Los monstruos ya no son como antes. Ya nos respetan. Bien, cool. Buena cantidad de money dentro de lo que cabe. Ay, sí. Estos desgraciados atraviesan las paredes. Pero va a pegar a todo lo que pueda con mi puntería tan hermosa. Voy a alejarme ahí. Cool. Y ya no debería ser demasiado un problema tu desgraciado. Ojo. Eso sí. ¿Recuerdan que el personaje con el que nos quedamos que veía en blanco y negro? No llega a mis golpes. No ganaba oro. Ganaba experiencia extra. Así que subió por ahí un rango 2. No estoy seguro todavía qué diablos nos da subir de rango con nuestras clases. Pero supongo que algo dará. No sé si más vida, más daño, algo por el estilo. Pero de que debe servir para algo subir de rango a los personajes. Debe servir de algo. Y no me agrada esto porque... Uy, Dios. Porque están ahorita ahí. Y hay un ojo allá. Y entonces, ustedes saben. Por Dios, es que... Uy, ustedes vieron qué farsa me... Qué farsa pasó ahí, ¿no? Ese juego me pegó 100% real, ¿no? Fake. Dios mío, de ser mi puntería. A veces me sorprendo a mí mismo. De nuevo, no estoy utilizando mouse y teclado, así que... Me voy a auto-exonerar. En ese aspecto, ¿vale? Ok, acabo de cometer un error. Yo le acabo de dar los pasos acá. Ok, así. ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Uy! No, no, no. Ey. Ey. Ok, ok. Tengo que estar saltando. Es que quiero romper esto. Ok, no había nada. Vamos a bajar. Y una vez que subamos, nos vamos directamente así. Y creo que eso no sale bien. ¿Qué hace esto? ¡Uh! Genial. Bueno. Bien, supongo. Hice un poquito de daño, pero... No es la peor cantidad de daño. Maldita sea, con estas porquerías. Bien, aquí está Exmundi. Si no estoy... ¡No, no, no! ¡Ay, ay, no! ¡Ah! Dios. Quiero agarrar esto igual, así que... Ok. Bien. Y acá va a estar Exmundi. Si no estoy mal. Así que vamos a explorarlo. Antes de que valga que salía toda mi vida. ¿Qué les parece? A mí me parece muy, muy, muy bien. De hecho... A ver. No sé si... Si esto se puede hacer, ¿saben? Pero... ¿Qué les parece? Sí. Subimos... Aquí. Y aquí luego hay muchos barriles. Y entonces en una de esas nos pueden dar pollito. Bueno. ¡Ey! Yo hice el intento. De conseguir pollito. Hay que tener cuidado ahí. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! No sé qué haces tú, así que... Púdrete. ¡Uf! Ok. Un cañoncito. Son difíciles de ver, ¿eh? Los desgraciados. ¡Uf! Bueno. Esa es la parte buena de... A ver. ¿Esas trampas se quedan sin flechas? Parece ser que... ¡No! No se quedan sin flechas. Bueno. Se quedan sin flechas un ratito. Pero vuelven a recargar las porquerías esas. Lo cual no me encanta si les soy 100% honesto. ¡Uf! ¡Ey! No. No. Tú me mataste la última vez, desgraciado. Ey. Dan una buena cantidad de money. Eso sí. Pesito, pesito, pesito Púdrate, infeliz Ok Otra vez Volvió a disparar ¿No siguen? Ok Solo es un Son disparos lentos, sin más Ok Ok, es para subir, realmente no hay nada para bajar No, antes de que hagas tus tonterías Ok Baby Oh no Oh no No No, 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 no Según yo le puedo pegar a estas porquerías, ¿saben? Sí No Ok Bien, 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 bien Eso estuvo Cool Lo malo es que se puede quedar en el aire, así que Creo que el pistolero es muy bueno en esta zona Específicamente si quieres venir a Xismundi Ey No, déjenme Déjenme subir ¿Por qué no puedo subir? Ok Bueno, eso qué No me importa subir acá No Yo quiero agarrar lo que sea que me dejen aquí Cool Más lore que no voy a leer Pero ustedes pueden pausar si quieren leer ese rollo Espera, ¿qué haces acá? Primero voy a recargar Hmm Uy, Dios No llego por allá Ok Tenemos que ir a la fuerza por aquí Uy, Dios Bueno, gracias por el pollo No No, ey No, no tenía maná Es que quiero ver qué hace mi habilidad ¿Por qué no soy recar... Ah, no Soy un tarado, ¿no? Es que vuelvo a hacer exactamente la misma tontería de antes No recargo maná Inmediatamente Eh, recargo maná porque estoy en la zona iniciando Hey, hubiera sido una mecánica interesante del pistolero Bien, tenemos El nuevo amuleto Que hace juego, de hecho, con Si no estoy mal con la capa y la nueva arma Digamos que es la siguiente mejora como tal Pero hubiera sido cool que eso fuera una mecánica del pistolero, ¿no? Que su maná se recargara de forma automática Oh, Dios mío Eso fue mala mía Quiero agarrar esto Aunque muera Ah, lo fallé Entonces, la idea de hacer es como hacer un bait aquí, ¿no? No, no sabía que regresaban Nooo Ellos me hicieron el bait Ok Axis Mundi es un verdadero relajo Más de trampas y ese rollo que de otra cosa Definitivamente creo que estoy sufriendo más Por las trampas que por los monstruos Mmm, palacio de la pizza Eso me agrada Boom Ah, está bastante bien Oh Pero ya que no recargo tan rápido el maná Definitivamente el pistolero no es un Es un buen caster, obviamente Lo cual resulta bastante obvio, pero ahí Oh Uh Uh Putas de hierro Oh Las tijeras de atropos Esto es lo de las La explicación de La resolución y eso Vamos a ver Bueno, las tijeras Tenemos suficiente resolución Daño crítico De habilidades y armas Es incrementado un 30% Oh Dios mío Está bastante bien, ¿eh? Bastante coqueto Quiero ver un poquito Ok ¿Dónde diablos estoy? Me imagino yo que Lo de acá Era otra zona, ¿no? Se ve una luz distinta Arriba Veamos La torre del sol En construcción Bien Cool Y hay unas nubes Ahí no sé si tengamos que Tener una mecánica en específico O es algo que van a meter En alguna actualización Pero ¿sabe cómo está? Se ve cool Y sí Es otra parte del mundo Ok Entonces nosotros tenemos Simplemente que Bueno, de hecho ¿Saben qué? No me voy a arriesgar a bajar ahí Sin destruir todo este rollo Genial Esto es lo que necesito Es que no sabía Si esta infeliz iba Ok Uop Uop Dije Sí, ya sé que bajan Desgraciadas Ya no vuelvo a caer En sus tonterías Esto está un poquito Interesante, ¿no? Puedo Hacer esto Puedes venir por acá Cool Como este personaje No tiene ninguna Ningún talento Ni nada por el estilo No estoy ganando Tanto dinero Pero al menos Para alguna mejorilla Por ahí Es por eso que Rogue Legacy Se convierte en algo Bastante Fuck En algo bastante Adictivo Porque Por las mejoras Simplemente Al menos Aunque muera Sabes que vas a mejorar A tu personaje De alguna forma Aunque sea un poco Entonces Si un golpe muero Entonces estoy Por eso es un poquito Indeciso aquí Entonces sí Esto lo hace Bastante adictivo No te importa morir Porque sabes que puedes Hacer algo Fuertazo en la cara Infeliz Uy Dios Es que voy a bajar Porque Aquí hay Un cofrecín Y Uh Aunque no fuese especial Bien Tenemos otra arma Que podríamos Desbloquear Si así Lo deseamos Si tenemos suficiente Dinero Y todo ese rollo Tú Tú Ejeje Y pódrete Eso es lo que vas a hacer Tú Uy Dios Pensaba que iba a rebotar Más De lo que necesitaba rebotar Este jo... ¿Es en serio? ¿Me va a dar un infarto? Ok ¿Qué te parece si Primero Ajá Primero me disparas Y ya luego Hacemos tu rollo Dime pollo Pollo No Bueno Esperen Todavía hay algo acá Oh Dios Sí Sí Gracias Axismundi Entonces lo que voy a hacer Es venir por acá Eh Valer queso Y agarrar el dinero Parece muy muy bien Esa era la estrategia Que había planeado Desde el inicio Ustedes lo saben Yo lo sé Todo el mundo lo sabe No planeaba No recibir daño ahí Por supuesto que no Uy Dios Hay varios A menos ya estoy empezando A acostumbrarme a las A los enemigos Y a Las mecánicas de Axismundi Lo cual Nos va a ayudar Mucho Buena cantidad de Moni Este es un personaje Muy seguro Todavía más Que por ejemplo Un mago Imagínense eso Es que dispara Siempre El infeliz Uy Dios Yo no estoy seguro Que pueda llegar allá O si Bueno a ver que Hmm ¿Saben qué? Es que No sé si llego No, no creo que llegue Con mi dash Tendría que hacer algo raro Y saben que Mejor en este instante Sé que me voy a matar Intentando hacerlo Así que De porcillas Me dio Me dio Mastello Solito Libre de cargo Pero bueno No hace lo que tiene que hacer Maldita trampa ¿Cómo se atrevió A hacerme eso? Oh Cool Casi me da un infarto ahí Cool Bueno Axis Mundi es como muy 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 directo Muy directo Sí, sí, sí Muy directo Muy derecho El mundo Es literalmente Un pasillo Pero Eso le da su toque Definitivamente Le da su toque Coguetón Genial Finero Uff 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 No sé A mí me gustan Tengo que decir Hay muchos cuerpos ahí ¿No? Cargulian Gatehouse Será Jefe No creo Tal vez sí Aunque no hay cofres Ah Pero no puedo llegar Más lejos A ver Veamos No pues es que No hay otro No hay otro portal Más que allá arriba Y de hecho Es muy probable Que la zona de ahí Espera ¿No puedo transportarme A esta zona? Ahí está Es muy probable Que esta zona De hecho Este aquí Nada más Para el portal Para que podamos Transportarnos A la mitad De Axis Mundi Pero Bueno Ey Llegamos al final Obviamente Debe haber más cosas Que explorar En Axis Mundi Aún siendo tan Tan derecho Seguramente Hay por ahí Algunas cosillas Escondidas Y tal De hecho De hecho Ese cofre dorado Que está ahí Es lo que marca Algo que no Ah sí Sí Pues el cofre Que no recogimos Y va a haber más cosas Y además Como ya sabemos Que el mundo Se genera De forma aleatoria Al menos Algunas partes Bueno Se ordena De forma distinta No estoy seguro Cómo funciona Axis Mundi Porque Obviamente El mundo Acá Pues se puede Generar Cualquiera De estas Salas Se puede Generar En cualquier Lado Pero Axis Mundi Es una sola Sala Por así decirlo Pero estoy seguro Que también es aleatoria De alguna forma Pero al menos Por Ser la primera Vez que Que llego hasta acá Vamos a ver Qué diablos es esto ¿Vale? Vamos Que sé que es el jefe Pero Vamos a morir Más que nada Ok Un esqueleto Viarri Toma Viarri Oh Dios Viarri Por Dios Bien Viarri Pega fuerte No sé cuánta vida Teníamos Pero hey De que pega El infeliz Pega Aunque Creo que En cuestión de daño Le estábamos Haciendo Un daño Decente Vamos Daño Decente Me refiero A Comparándolo Con el primer jefe Su vida No es tan distinta Porque al jefe Al primer jefe También le hacía Una cantidad De daño Muy similar Entonces Son tanques Al final de cuentas Los jefes En este juego Así que Es más de agarrarles La onda Y el patrón Pero pues Primero tienes que llegar A ellos Y a ellos Es un relajito Bookish Podríamos Es que Quisiera ver este Pero también quiero ver Que es La tormenta eléctrica Saben Saben que Soy aficionado De la electricidad En sus muchas formas Dentro del mundo De los videojuegos Así que Vamos a llevarnos A esta Valkiria Sale Y no sé Si hacerme Un mejor equipamiento O invertir Algo de dinerillo Por acá Tenemos acá Algo Bloqueado Ah Después En el Parche Esto va A salir Ok Interesante Interesante No estoy 100% seguro De que De que será esto Que ya lo compramos Pero bueno Podemos incrementar El oro Que ganamos De cierto Todas Talentos Podríamos simplemente Mejorar un poquito Nuestra vida Nunca Nunca viene mal Incrementar nuestra vida O el daño Es como de lo más básico Que podemos mejorar Definitivamente Pero también quiero ver Si puedo comprar Algo de armadura Vamos a A ver primero acá Este rollo Ajá tenemos Ay Dios Tenemos esta nueva arma Que podemos comprar Y todavía no nos pide Curiosamente Todavía no nos pide Hierro Vale Aún en este punto Aunque Heavy Este nos da Ah ok Estas armaduras Pueden ver ahí Pueden ver ahí Que dice Unidad sanguínea Lo cual me imagino yo Que nos dará algún Algún bonus Si lo llevamos A ver A ver déjenme revisar acá Unidad Nivel 20 Si 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 Es un bonus Es un bonus Me imagino yo De como tal Del set Este nos da Bonificación extra De peso Y esto Algo nos dará Quien sabe Quien sabe que Pero ya que estamos En este rollo A ver vamos a ver Que nos da este Este nos daba Ah miren Este nos da armadura Y dexterity Que es Ataque Más Más Daño crítico Y este nos da Magia Pero bueno Ahorita no lo vamos Por ejemplo De hecho Ni siquiera he comprado Este Aquí vamos a comprar Este ya que no tengo Ninguna Amuleta Y este nos da Un poquito más De vitalidad Este nos da Un poquito más De daño Aunque Perderíamos Perderíamos Alguns Algún bonus De set Creo que perderíamos El bonus De 80 De peso Máximo Si no estoy mal No no Pero es si intercambiamos Algunos de estos dos Porque son todavía Los de Los de cuero Entonces Me imagino yo Que lo ideal Sería como El comprar Los sets De las armas Muy probablemente Ese sería Lo ideal Vamos a ver Si esta arma Simplemente Porque Se ve bonita Bueno Me gustaba más La morada Para ser sinceros Pero Ey ¿Qué les puedo decir? Esto Gana armadura Cada vez que Tomas una poción Me llueve la velocidad De movimiento Ahorita Le hacemos daño A los enemigos Que nos golpean Incrementa La capacidad De mana De hecho Esto no estaría mal Ganas mana Cada vez que Le pegas a un enemigo Con tu patada O incrementa La duración De los efectos De estado Me voy a llevar Esta Para hacerle daño A los enemigos Que nos pegan Y por ahora Estamos bien así No es como que Puedo comprar más Si no estoy mal Vamos a ver Con 970 ¿Puedo mejorar algo? Casi todavía Puedo mejorar algo Ya no vida en sí Pero ahí miren Por ejemplo Podría llevarme esta Ganamos un poquito De vida Cuando entramos A un jefe O curarnos más Con carne ¿Saben? Eso también Nos ayudaría Sí Vamos a curarnos más Con carnecita Y vamos a probar La B Eso está cool Eso está Interesante Ahora no sé Si por el dinero Que le dimos a Karanta Nos da alguna estadística O algo por el estilo No lo sé realmente No lo sé Ahora vamos a ver Qué hace Mejor Le hace daño Arriba tuyo Ok Me hubiera gustado Que la tormenta Se moviera Pero ahí Puedo hacer eso Por ejemplo Y te puedo Pegar a través De la pared Estoy muy feliz Y me imagino Que ella también Puede pegarme A través de la pared Pero ¿Cómo se llama Nuestro heredero? Nunca ve los nombres Lady Josephine Muy bien Lady Josephine Todos sabemos Que eres la mejor Lady Del mundo No No Según yo lo había Hecho bien Ahora no fue Tanto daño Tampoco No me voy a Culpar tanto A mí mismo Bien Hey Pollito Gracias por el pollito Uy Gracias por el pollito Eso me agrada más todavía En este momento Después estoy Rezando por pollo Pero bueno Jeje Oh Dios Cómo detesto esto No Ey Ey De hecho Creo que tengo que hacer Esto mejor Porque si no Bien No sé realmente Supongo que debería Seguir en Axis Mundi Pero voy a explorar Esto más que nada Bueno no explorar Sino terminar de De toda esta zona La citadela Agartha Porque Esto dice Reliquia épica Ah ok Si revivimos Bueno Ey ¿Saben qué? Si, si, si Vamos a Revivir Suena bien Para mí Vamos a hacer esto Sobre todo Por el oro Sobre todo Por el oro ¿Vale? Es que no te llevo Acá infeliz Boom baby Me agrada Me agrada Bastante ¿Qué les puedo decir? Ey Estamos teniendo Mucha probabilidad Mucha suerte Con el pollo Escúdrete Realmente la Valkiria Puede pegar hacia arriba Así que tal vez Esta habilidad Sería buena Para otro personaje ¿No? Por ejemplo Los magos Creo que no pueden Pegar hacia arriba Eh What? Debe Debe haber una forma Ya sea una runa O un poder especial Un heirloom 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 En la que pueda Aumentar La distancia De mi saldo Debe haberlo ¿No? Ajá Este es el El ataque especial De los Berserkers Si no estoy mal Cogelamos a los enemigos Y destruimos proyectiles Pero Para empezar Ya no tenemos Mucha resolución Voy a reducir Mi vida máxima Y estoy bien Con mi habilidad Ahorita Destruir todos Los objetivos No ser golpeado Básicamente Todo en la vida Oh Dios Mío No 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 Si lo iba a hacer En serio Tal vez lo iba a lograr Pero lo iba a intentar Al menos Dejen de girar Desgraciadas Gracias Bien Bien Ustedes saben Que lo iba a intentar Ey ¿Por qué hay mejores cofres Ahora aquí? Ok No me voy a quejar Tampoco Ustedes saben Que de lo que menos Me voy a quejar Es que me den Mucho dinero O mucho pollito Ustedes lo saben Yo lo sé Todo el mundo Lo sabe Bien Ah Hmm Que me faltó Todavía una zona Allá abajo Pero igual Ya no regreso Por allá Para no hacerlo Tampoco tanto De emoción Pero por acá arriba Voy a ir de una vez De nuevo Todo lo hago Por el money De hecho Acá no debería haber Si no hay reliquias Y lamentablemente Ya tengo la resolución Al mínimo Bueno A ver Me puedo llevar Más resolución Puedo quitar Más resolución Pero Si ya saben Cómo soy Creo que es bastante Veo que No quería llevarme El pollo Porque Dije Igual si me pega Aquí el desgraciado Eso me puedo curar Pero bueno Aquí debe haber Como Algo oculto De ley ¿No? Pues aparentemente No sé Cómo diablos Sacar Eso Según yo Oculto Y no debería Desperdiciar Mi mana Porque Generamos 10 de mana Por cada Golpe De la valquiria De la valquiria Y eso Definitivamente No es mucho Mejor hacemos eso No Mi dinero ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me dejan Sin mi dinerito? ¿Por qué pueden hacer? No Es lo que acabo de decir ¿En serio Más es esto Juego Ok Arriba está El El estudio Del mago Creo que era Podríamos Bajar Pero ahora Tengo curiosidad De ver si puedo Bajar De De alguna De estas dos zonas Voy a ir para acá Para que Si el dinero Se cae de este lado Yo me lo llevo igual ¿Que puedo hacer esto también? Con la valquiria Es un buen personaje Defensivo en general Al menos con los proyectiles No tenía Disponible Mi Giro Cada proyectil Que bloqueamos Me quita uno De De Culta una parte De Obviamente Matar enemigos No sabemos Que hace Pero por ahora Estamos bien así Ok Un TP De hecho Esto nos va a ayudar Porque Necesito Ir Pero de hecho Creo que nos saldría Mejor ir hasta acá Porque Así aprovecho Para ir A la parte de abajo A la que no había ido Destruye Destruye todos los objetivos Ajajajaja Yo pensaba que no No Yo pensaba que no No puede ser Yo pensaba que con destruir los objetivos Ya terminaba el desafío No que tenía que agarrar todavía el cofre Oh dios Estoy tan enojado Con El desgraciado desafío Si Esa la vi venir Qué triste Estoy Se está tratando de leer Para ver si Sería algo que pueda hacer Por ejemplo En este tipo de habitaciones Por ejemplo Pero parece ser que no Solo son habitaciones De lore De Un poquito de Transfondo Historia Algo así como en Dead Cells Por lo que Por lo que puedo apreciar Pollito Que bueno Había tenido algo de suerte Con el pollo Pero justamente Antes de que me golpearan Así que es bueno Que siga teniendo Un poquito de suerte En esta partida Con el pollito Ok Vamos hacia acá Así Uy dios Ok Tengo que pasar Hacia este lado Antes Del relajito Bien Así era Todo bien Estoy viendo mi oro Y vamos súper súper bien En ese aspecto De nuevo Es un juego que Independientemente De que sepas Que vas a morir Al menos sabes Que algo vas a poder Comprar O mejorar Lo cual le da Un buen toquecillo Nunca te sientes mal O al menos yo no Igual Uuuu Pero acá abajo Voy a activar Simplemente el portal Saben Pero También debe haber Como De nuevo Alguna forma De pasar O simplemente De verdad Está en construcción Y después Van a meter La zona Sé que todavía Hay varias zonas Que tienen que ser Agregadas al juego Pero Qué lástima Mala mía Tenía que hacer eso Bueno Me estoy Me están machacando Los desgraciados Era una muy mala Zona Para mí Uh Cool Yo tengo disponible Otra vez eso Así que Por cualquier cosa O sea que había sido Todo porque eran Enemigos Un poco más fuertes Pero no La valquira Tiene un alcance Brutal Así que Eso sale Bastante Bastante Bien Para ese tipo De situaciones De ese tipo De enemigos Los mantienes A raya Gele Bien Uy Aparte Pollo De hecho Creo que siempre Te dan pollo Después de los desafíos Así que Si no pierdas Demasiada vida Te sale a cuenta Aunque Bueno Lo digo yo Te sale a cuenta Porque realmente No he utilizado Nada de hierro Hasta ahorita Pero supongo Que se utilizará Bastante Así que No me puedo quejar Uh Gracias Ok Así ya está Taxismundi Pero yo sigo Haciendo lo mío Realmente Uh Gracias Eso Me agrada Muchísimo Así ya está Taxismundi Y Básicamente Exploramos Ya Toda la citadela De hecho Nada más Nos faltó Un pedacito Arriba ¿Qué les parece Si vamos a explorar Ese pedacito Allá arriba Y aparte Así extendemos La duración Del video ¿Quién no quiere Que el video Dure más? Y aparte Así perdemos Vida Para que Después No digan Que no los Consiento Con videos De una duración Descenda Porque luego El jugar Algo Algo Como Rock Legacy Es Como Muy bueno Para mí Porque son Partidas Un poquito Más cortas Dentro De lo que Cabe Y por eso Precisamente Les trago Por lo general Dos partidas Uy no Los reflejos Ahí Supongo Que mientras Más lejos Lleguemos Ya voy a terminar Por hacer Solamente Una partida Por ejemplo Ahorita Ya llegamos Dos veces Axis Mundi Y con vida Completa En esta ocasión Así que Pues bueno Y cuando Desbloquemos La siguiente zona Todavía con más Razón Eso lo traería Una Una partida Porque ya sería De una duración Decente Normalmente Estoy bien Con que los Videos duren Una hora Por ejemplo No siempre Pero Pero así Con Rock Legacy Al menos Puedo como Controlar Un poquito Mejor El tiempo Porque por ejemplo Si voy a grabar Algo como Hades Estoy 100% Seguro Que Voy a llevarme Al menos Una hora De grabación Y vale Genial Perfecto Un peto Nuevo No puede ser Desgraciado Infeliz De tu Guayavera madre Bien 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 Me voy a esperar A que el Del martillito Haga eso Y venga por mi Porque De hecho hay dos Del martillito Porque no me voy a poner A atacar Dentro del desgraciado Círculo Porque esa porquería Me va a estar atacando Ok Me va a atacar Pero no ahorita Cuando haga esto Esto tengo que salir De hecho lo tenía que utilizar Para salir Así que bueno Si no estoy mal No le puedo pegar a eso Así que No me agrada esto Porque no estoy seguro Si Bueno Si eso me iba a disparar Si pegaba Desde ese Pedacito Quería llegar a este Si le pegué Lamentablemente No hace Tanto daño Como me gustaría Por ejemplo Ay no Maldita sea No vi la desgraciada trampa Tengo que tener cuidado Porque va a volver a disparar Ahora esas trampas No regresan Ok Verdad Digo Ok Aquí le digo Ok Ajá Creo que esas trampas No regresan Porque están del lado Tiene sentido Verdad Pero Por eso si regresaban Las trampas Que Dios Pensaba que le hacía daño Por eso las activé Dije igual Y Mato al pececito Este extraño Con la trampa Pero no Gracias por el pollo Gracias por la sanación Y yo me retiro Es que tengo No sé si depende El proyectil Si Si se recarga O no Mi Mi lanza ¿Saben? Porque No se había recargado Las veces pasadas Por alguna razón No es una buena Posición para Para quedarme Con ese ojito Ahí Así que lo voy a dejar Vivir Bien Otro casco No me molesta Realmente Uy Si cambié Si cambié De posición Pensaba que no Cambiaba de posición Pensaba que se quedaba Siempre viendo Hacia un mismo lado El cañoncito Pero no Me sorprendió Me cerró la boca Ok Es la otra zona Que A la que no podemos ir No hemos encontrado Nunca un NPC Fuera del Del muelle Ajá María Desbloqueamos Un nuevo NPC Ok Dice algo Que nos va a ayudar En nuestros viajes Y no tiene nada Que ver con La pizza Dice algo Del teleport De acá arriba Pero me imagino Que nos lo vamos a encontrar Ya en el muelle ¿No? No Si está aquí Tu malda respuesta Y expresión facial Hacen difícil Que nos lea Y vean la cara De mi persona Oh dios mio Bien Eso es justamente Lo que les estaba diciendo Este NPC Si le damos Suficientes recursos Va a poder Desbloquear los portales Permanentemente Entonces por ejemplo Si queremos viajar Directamente a Xismundi Desde el inicio Lo vamos a poder hacer Sin tener que Explorar nada De la citadela Por ejemplo Seguirá siendo Bueno Para farmear recursos Oro Tal Pero Conseguir reliquias Y todo ese rollo Pero vamos a poder Viajar directamente A Xismundi Por ejemplo Eso estaría Bastante Bastante bien ¿No? Vamos a ver Que nos pide De recursos Todo lo que necesito Son 2000 De oro Si ¿Por qué no? Tal vez es por eso Que no nos apareció En la partida Anterior No teníamos Tal vez Tanto oro Desbloqueamos el portal Este portal En específico Está disponible Para las siguientes Dos rondas Entonces No desbloqueen Si el de Xismundi Por ejemplo Desbloqueé Este de acá Cool Bastante cool Así que Voy a tratar De desbloquear El de Xismundi Después Aunque ya nos quedamos Un poquito sin Poder mejorar Nuestro personaje Como tal Al finalizar La ronda Pero ahí Creo que vale Bastante la pena Debe haber Algo Para poder Llegar Más alto Pero es que Debe haber Algo A ver si puedo Caer aquí Bien No lo puedo Pegar Pero Puedo Esperar aquí Dispar Y hacer eso Casi Te maté Pero no Genial Bueno Yo voy a valer Queso No Ahí está Bien No valí Tanto queso Como lo esperaba A decir Verdad Ey Voy a valer Infeliz Voy a valer Infeliz Eh Ay Dios Que nada Está saltando Algo acá abajo No parece Algo bueno Que se puede hacer Con eso Es pegarle A los monstruos Porque aunque El giro No hace mucho daño Como continúa Cada vez Si seguimos Destrozando Proyectiles Hace un poquito De daño Extra Por cada giro A los enemigos Y aunque De nuevo No es mucho 17 de daño Si seguimos Girando Funciona De forma Decenta Al menos No es la forma En la que más Vamos a hacer Daño del mundo Pero ahí Primero hace eso Y después Subo para Estrasarte Infeliz Que te parece Me parece muy bien Bueno Vamos a llevar El pollo Uy más pollo De hecho En Axis Mundi Puedo dejar El pollo ahí Porque Bueno Siempre cuando No entre a otra sala Porque ahí Si va a desaparecer Si bueno Ah bueno Ahí nos llevamos Ya Ok Arma de cuero Ah no lo teníamos Qué curioso Vamos a dejar el ojo Y Eres un Maldito infeliz Cofre acá abajo Pero no puede ser Que sea muy difícil De obtener Bien 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 Boom 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 Pollito No Ok No me den pollo Nunca Quise pollo Esperen Acá Y A ver Me van a dar hierro Si no estoy mal Primero vamos a terminar Axis Mundi O sea Me refiero a terminar Lo de Terminar esta parte Ese salto Salió bastante Se vio bastante Cool Se muerto en serio Joder Infeliz Necesito Necesito Pollo No llego hasta allá Si Vi una puerta aquí Tu salta infeliz Tu salta Espere como dios Lo supone que hagas Igual ya juntamos Bastante dinero Es que No Hay un par De cofres Acá Un poco Molestos Igual ven la cantidad De dinero Que estamos Generando Diablos Según yo al terminar Axis Mundi Es que iba A Hacer el desafío Y quedé con Nada de vida Y con un cofre Todavía que Que revisar allá A ver Es bastante obvio Espero que no vamos a poder Contra el jefe Así que ¿Qué les parece? Si Al menos Intentamos Llevarnos Esto por acá Espera What? Huh Yo se supone Que hagamos eso No voy a llegar Ah Ok Tenía que Hacer el dash Pegar Y hacer otro Ok 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 Seguire diciendo Ok Porque ya valí Quesadilla Huh Estas se vuelven a abrir La verdad No No se vuelven a abrir Qué lástima Mala mía Mala mía Espera Acá estaba El Sí Acá estaba El desafío Vale Vamos a morir Yo creo Acá Pero vean La cantidad de oro Que generamos Aún después De pagar Los 2000 Por el portal Nada mal Uy Dios Mío Oh Cierto No me acordaba Eso No puede ser Fallé Mi Mi Parry Esto Mataron Que sea Este Uh Ok Bueno Esto fue Fue difícil Pero con la Valkiria Gracias a nuestra Y Pudimos hacerlo Bien Y esta vez Nos dio Pollito Es una Lástima que Nos haya Dado Pollito Pero ahí Y no me acordaba Realmente no me acordaba Que teníamos ahí La La reliquia Para vivir Una vez más Ah bueno Supongo que Ay Dios Compensé El hecho de no Haberles grabado La Bueno De grabar Pero no Traerles La partida Anterior Uy Dios Con un video Bastante Más Larguito De lo que Acostumbro Para Rock Legacy 2 Así que bueno Amigos Vamos a morir Contra el jefe Súper rápido Sale Porque bueno Vean mi vida Y ya no tenemos Posibilidad De Desafiar a la muerte Acá Vamos a ver Si de pura Casualidad Está El nuevo Oh Dios Ok Ok Cuando salta Y cae Lanza huesos Bien Bueno Saberlo La Valkyria Subió un par De rangos Lo cual Me parece Perfecto Pero si Vamos a ver Si ya Por ejemplo Está nuestra El nuevo NPC En el Muelle Sale Acá Tenemos Antique Reduce La resolución Es una Una reliquia Y este Tiene algo Nuevo Ya tiene Dos cosas Nuevas Así que Cualquiera De estos Dos Pero este Tiene un Talento Así que Vamos a Llevarnos Este Síndrome De fatiga Crónica Y ya No estoy Nada seguro De que Diablos Debería Ser Por acá En cuestión De peso Tal vez Debería Ser Algo Por ahí A ver La vida Siempre va a ser útil Definitivamente Aunque La cantidad De vida Que comentas No es Mucha Parece ser Es que No sé Si es un Punto Literalmente Un punto De vida Extra O es como Multiplicativo De alguna Forma Porque Nunca Lo he Nunca Lo he Probado Ni nada Por el Estilo Pero bueno Creo que Este video Ya se Alargó Demasiado Así que Supongo que Vamos a Ponernos Que nos Curemos Un poquito Más Con Nuestro Pollo Un poco Más De vida Y así Estamos Bien Nada más Vamos a A quitar Aquí Esto De De Nuevas Armaduras Que Obtuvimos Y Todo Ese Rollo Me parece Muy bien Bastante Cool No sé Si obtuvimos Alguna Nueva Runa No No parece Pero bien Me agradan Mucho Los sistemas Del juego Definitivamente Vamos a Ver Que Cuál Es El talento Negativo Todas Las habilidades Y talentos Tienen Cooldown Ok Y nuestra B Que tampoco La habíamos Visto Uhhh Está bastante Genial Ah Vale Es la Explosión Es un pequeño Veneno Y después De cierto Tiempo Lanzan Una Explosión Ok Y tenemos Ahí Los Cooldowns Debido a La fatiga Crónica Pero no Está mal No Está nada Mal Pero bueno Amigos Espero que les haya gustado Este video De Rogue Legacy Ya saben Que si les Gusto Pueden Agrecer Muy Sensualmente Su botón De me Gusta También se Pueden Suscribir Y nos Vemos Muy Pronto